hola muy buenas que tal 19 de julio y me acaba de llegar este paquetico sabéis lo que es bueno pues os lo voy a explicar rápidamente hace unos días me contactaron directamente desde la china para ver si me interesaba hacer una review un unboxing un montaje y una instalación del grupo wilto el grupo electrónico inalámbrico para bicicletas de carretera que si no es una alternativa al simano electrónico que llevo montado en mis bicicletas tanto la de carretera como la de grave para los que no me conozcáis soy fernando murillo propietario de ciclos al mozara una tienda de bicicletas y taller desde hace 30 años llevo unos 18 siendo el mecánico titular y toda mi vida con el mundo de la bicicleta he tenido en mis bicicletas todo tipo de grupos tanto de campanolos y mano he tenido el ram mecánicos electrónicos he probado de todo estábamos muy limitados los ciclistas de carretera a campanolos y mano de guerra estos últimos años están apareciendo grupos como el que tenemos aquí wilto que son grupos fabricados en asia pero que cada día ofrecen un poquitín más de calidad nos han enviado este grupo electrónico para hacer un test montaje instalación pruebas llevarlo un poquitín al límite para ver si este grupo puede competir contra los simano es ram electrónicos campanolos desde luego lo que sí que puede competir es en el precio hay diferentes variantes este grupo tienes con freno de disco hidrónico que es en este caso pero también tiene la opción de frenos de pinza de toda la vida los de cable que sería un poco más económico sale alrededor de 650 700 euros en comparación con los simano es ram es muchísimo más barato mucho más económico sí que nos cabe la duda de cómo va a funcionar hay muchas reviews por internet han hecho muchos vídeos han hecho montajes yo voy a intentar dar mi opinión sobre un punto de vista mecánico mirar las cosas que en otros vídeos no he llegado a ver otros youtubers no habían comentado la posibilidad de regular la maneta de cambio veis este tornillo de aquí arriba esto sirve para acercar la maneta hacia el manillar esto es una cosa que no había visto hasta que no me ha llegado el grupo no he visto que lo llevaba otra cosa más la goma cubre manetas es mucho más ancha mucho más recia que la de un simano o un es ram pero en la página web yo no he visto que hubiera recambios de las gomas es una cosa importante así como los grupos a los que estamos acostumbrados tienen recambios de muchas de las piezas aquí no sé cómo estará el tema de los recambios igual más adelante o igual escribiéndoles pues tiene recambios por otro lado el cambio de marchas otros pequeños detalles es mira lo que me encontrado que esta etapa de aquí que debería de encajar bien no encaja del todo bien y hay otra cosita que me chirría un poco y es perdón este este cable un cable ahí colgando cerca de la cadena y cerca de los piñones pues no me gusta mucho el simano también va otro cable pero bueno va un poco más externo son cosas que habrá que comprobar y testear por otro lado el cable cargador me he dado cuenta que es exactamente el mismo modelo que el de mi potenciómetro shiheji entonces parece ser que es el mismo tipo de cargador que te vale para shiheji y te vale para estos estos cambios estas baterías mira otro detalle las ruletas de cambio las del simano 105 por ejemplo lleva casquillos no lleva rodamiento sellados sin embargo esta ruleta incluso siendo más barata que el simano 105 lleva rodamiento sellados en las ruletas la caja de fibra de carbono tanto el porta ponidas interior como el exterior y esto también de fibra de carbono para rebajar un poquitín el peso tiene materiales aquí por lo que se ve lleva una unión de material de aluminio fibra de carbono y plástico batería integrada que no se puede desmontar a simple vista así que lleva unos tornillos que es posible que se pudiera sustituir pero de primera va sellada no es como un sram que lo quita lo pones a cargar o como un semana que va con un cable a la batería otra cosita curiosa es que las manetas en el ram tiene una sola palanca tanto la derecha como la izquierda simano tiene dos botones tanto en la derecha como la izquierda esto es una mezcla lleva botón de subir botón de bajar en la maneta derecha para manejar los piñones y solamente uno en la izquierda le das una vez subes plato le das otra vez bajas plato a mí me da la sensación de que es una mezcla entre el funcionamiento de simano el funcionamiento de ram las manetas me recuerdan mucho al de ram mecánico es una maneta mucho más pequeña que la de ram mucho más pequeña que la de simano parece bastante ergonómica si os fijáis tiende la maneta a salir hacia afuera la verdad que el diseño está bastante bastante logrado también maneta de fibra de carbono sí que el interior los mecanismos parecen que son un poquitín más sencillos pero por el precio si hace lo que lo que realmente ofrece oye chapo pero lleva un led de indicación de batería y ya se veía aquí esto es complicado toma ayuda a mi inmaculada mira inmaculada llevará el mando de cambio el mando del desviador se acaba de autocorregir bajan piñones con este grande baja opinión ha visto estaba dándole solamente al mando del cambio y cuando he subido muchos piñones el desviador se ha movido a ver esto se autoajusta el desviador se autoajusta igual que el de simano bueno igual que el de simano y el de ram y ahora el desviador toma la verdad de según en qué plato está y en qué posición está el desviador o qué piñón estás engranando se autocorrice el desviador para que no haya para que no haya roces de cadena entonces tiene todas bueno que estas próximas semanas ahora me voy de vacaciones pero estas próximas semanas desmontar en mi bicicleta de gravel haré una review y una comparación entre los componentes de simano y los componentes del wii esto y además un montaje de una bicicleta un pelín especial no lo voy a revelar aquí porque me vendrá otro youtuber y me copiará la idea pero tengo intención de hacer algo bastante bastante chulo y en mi bicicleta de gravel me lo meteré por tierra por barro saltos le pegaré golpes a ver la resistencia por cierto hablando de la resistencia el simano ultera que tengo montado en mi bici de gravel cuando cojo baches muchos saltos la cadena salta demasiado en la caja de poleas el muelle de simano está hecho para bicicleta de carretera este sin embargo lo veo con mucha más fuerza que el de simano por lo cual esto en grave tiene que ir bastante bien no va tan duro como un sramb el sramb va aún más duro pero bueno es este grupo es una mezcla entre simano y yo creo que no me tengan que llamar pero buscarte que no que no va a probar tan bueno espero que os haya gustado el vídeo que os haya ayudado algo que os haya abierto un poquitín la mente a simplemente que existen otros grupos de carretera en el mercado y darle al like suscribir compartir porque en estas próximas semanas vamos a poner este grupo a prueba vamos a apretar las claritas